Buenas tardes a la comunidad de Salto y a la comunidad educativa en especial. Contarles que el paso del cambio de fase, de fase 2 a fase 3, implica volver a las clases presenciales. Lo que nosotros como organismo, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación, estamos esperando la comunicación oficial que nos diga el día en que volvemos a clases presenciales. Estimamos que es la semana próxima, por lo cual les pido a todos que estemos atentos a la comunicación con la escuela, con las instituciones educativas, en los grupos comunicacionales que las escuelas tienen preparados y que son de vía habitual, porque a lo mejor la comunicación llega el viernes, el sábado, el domingo y nos dice que el martes, porque el lunes es feriado, nos dicen que el martes volvemos a clases. Pero estamos a la espera de la comunicación de la Dirección General de Cultura y Educación. Cuando nos digan qué día volvemos a clases, ahí vamos a hacer la comunicación oficial a través del correo de la Jefatura Distrital, lo vamos a publicar en el Instagram de Jefatura Distrital, en el Facebook de Jefatura Distrital Salto, es J.D. Salto, y las familias van a tomar conocimiento por parte de los equipos directivos y docentes de las instituciones educativas. Bueno, quiere decir aún entonces que no está confirmado que vuelvan, por lo menos al día de hoy. Bueno, vamos a aclarar, está confirmado que volvemos por el cambio de fase, lo que no está confirmado es el día exacto, porque nosotros venimos de estar en una fase 2, donde había un periodo de 14 días, pero este periodo debe ser rectificado porque la resolución ya está. Entonces, nosotros lo que estamos esperando es que nos digan oficialmente cuál sería el día de implementación de las clases presenciales. Con la estructura que la escuela tenía, con la estructura de burbujas que la escuela le comunicará a cuál burbuja le corresponde, a cuál grupo de alumnos le corresponde la semana próxima o la otra, sí, pero lo que no podemos decirles hoy es el día exacto de la vuelta. Con la misma metodología, pero hay que esperar el día que las escuelas digan, bueno, hay que volver a clase, ¿no? Exactamente, Cristina. Con la misma metodología, con los mismos protocolos, siendo más exhaustivos aún, volviendo a repensar la experiencia que tuvimos y profundizando cada uno de los planes jurisdiccionales al interior de la escuela, pero seamos cuidadosos y quiero que la comunidad me entienda. Nosotros no podemos decir un día si no tenemos la comunicación oficial. Tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos de las organizaciones institucionales y las organizaciones familiares. Así que cuando nosotros tengamos el día exacto, lo vamos a comunicar. Hoy le estamos comunicando a las escuelas que con el cambio de fase volvemos a la presencialidad, que vuelvan a prepararse, porque a la brevedad vamos a estar en las clases presenciales nuevamente. Una última. Con respecto al contenido que se dio en este periodo de clase virtual, ¿qué pasa ahí? ¿Se retoma desde qué punto? Bueno, justamente lo que vos decís es, se retoman las producciones, las propuestas y se vuelve a revisar, se vuelve a evaluar en el sentido de la evaluación formativa, se vuelve a evaluar el nivel de aprendizaje que hubo y si es necesario retomar el contenido, avanzar o se puede continuar con otros contenidos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar siempre en cada una de las noticias referidas a educación formal.